Por ser niña, voy a ser una de las personas más discriminadas del planeta. Por ser niña, tendré menos oportunidades en cada etapa de mi vida. Por ser niña, soy muy fácil de ignorar. Afortunadamente, Plan lo ve diferente. Cree en mi derecho a tener una buena educación y en mi poder para romper el círculo de pobreza para siempre. Por ser niña, invierte en mí. Dame una educación. Dame un futuro. Dame un futuro.